¡Todos a clase, niños! ¡Ah, wey, María Purísima! Qué bueno que ya van a regresar los niños a la escuela. Pero no, no van a regresar a la escuela. Porque acaba de decir el presidente que las clases ahora van a ser por televisión. ¡Sí! Así como lo escuchaste. Ahora las clases que estaban dando por internet de manera provisional serán ahora por televisión abierta y los alumnos serán evaluados al final del ciclo escolar. Esto fue notificado formalmente por Esteban Moctezuma titular de la Secretaría de Educación Pública quien a su vez es descendiente directo del gran Moctezuma. ¿Sabías eso? Ese personaje que fue Tlatuani de los Mexicas. ¡Ay, wey! El punto es que como ha cambiado todo en estos tiempos porque cuando yo estaba niño tu mamá te decía ¡Niño! ¡Apaga ya esa televisión y ponte a hacer la tarea! Y ahora te dirán ¡Niño! ¡Prende la televisión! ¡Ponte a hacer la tarea! ¡Qué cosas, ¿no? Ahora resulta que ese aparato que por años fue satanizado por los papás sat... satan... satanizado por los papás ahora será la herramienta de trabajo de todos los niños mexicanos. Y es que se acaba de anunciar formalmente que este 24 de agosto empezará este nuevo método de enseñanza que la pandemia obligó a implementar. Que se trata de que los niños puedan tomar sus clases de manera virtual en televisión abierta y no por internet como lo habían estado haciendo. Este método por internet se volvió un poco más difícil porque muchos padres de familia se quejaron de que no tenían dispositivos electrónicos para poder seguir las clases. Así que el gobierno federal se puso a investigar y se dio cuenta de que las familias no tenían computadora o un smartphone. Pero sí, todos tenían televisión. Así que se decidió en implementar las clases a distancia ahora por televisión y así evitar que pudiera haber contagios innecesarios. Pero, ¿realmente funcionará este método? ¿Realmente los papás podrán apoyar esta nueva forma de tomar las clases? ¿Podrán los niños quedarse quietos viendo la televisión tomando sus clases sin la presión del maestro atrás de ellos dándoles un sopapo para que pongan atención? ¿Podrán asimilar las clases correctamente sin el maestro que pueda resolver sus dudas porque habemos niños que estábamos muy mensos? Creo que este año será recordado siempre por el año en que todos los burros fueron felices. Pero, por lo pronto, todos los papás debemos apoyar este nuevo sistema para evitar que este año escolar se pierda completamente. Cuando menos para hacer que los chilpayates se queden quietos un rato al día. Por lo pronto, la caja que idiotiza como la llamó Lord Molecula, ¿sí saben quién es Lord Molecula? Es un señor que habla así como que oiga señor presidente, en nombre de todos los reporteros del mundo, ¿sí lo han visto? Ese señor se le ocurrió decir la caja idiota delante de todos los dueños de las televisoras mexicanas. Algunas personas dijeron ¡Oh, qué valiente! Que les dijo en su cara. No, yo creo que eso no tiene nada que ver con la valentía. Yo creo que es una es una tontería ponerse a pelear cuando no debe de haber pelea, cuando se está hablando bien, cuando se sientan todos a la mesa para hablar. No caben ese tipo de agresiones y de babosas. Así que ¡tache a Lord Molecula! Por lo pronto, vamos a ver si funciona este nuevo sistema en donde por primera vez en la historia mexicana se va a usar la televisión para fines educacionales y sin que se meta Barney ni Dora la Exploradora. Chismosillo de la Política no olvides compartir este video porque yo pongo el chisme y tú la compartida para las noticias como Sao Luis Salazar. Ya me voy. Chismosillo de la Política